Wow, un hecho ha impresionado en Santiago y una vez más tenemos que vernos de frente con las desgracias de balas perdidas que a cualquiera que esté en la calle podría pasarlo. En esta ocasión vamos a Santiago, próximo a Bellavista, un adolescente de apenas 15 años, mientras estaba en la calle recibió una bala perdida. El herido expresó que escuchó dos tiros y que sintió un caliente en su cabeza. Cuando se tocó, se dio cuenta que uno de los disparos lo había impactado. Increíble. Por ahí, por la fábrica de hielo en Bellavista, y sentí que tirando tiros y sentí algo ahí arriba. Entonces cuando me saqué algo, era como una cosa de bala. Ahí está, expresan que los que se encontraban alrededor de la fábrica de hielo, en donde esto ocurrió, en cuyo entorno ocurrió, eran policías, pero que no puede señalar a nadie porque no sabe de dónde salieron los disparos.